No olvide marcarlos, pero él ya está, él es el traficante de armas. Aunque la verdad, o sea, me pone mucho a dudar, porque no sé si recuerdan que en el inicio de esta plática, o sea, no de esta, sino de la anterior en la casa, y dice, una visita del presidente, ¿a qué debo este honor? O sea, me pone a dudar mucho, ¿no? Que después me diga que es un traficante de armas, eso me saca mucho de onda. Pero bueno, no sé si recuerdan ustedes que en el episodio de los niños, habla mucho de que solo, o sea, cuando vas a matar a los niños, Este Miller te comenta, o te dice, te afirma, que los niños solo tienen dos opciones, el cielo o el infierno. Y Snake contesta con, claro que no, tienen una tercera, Outer Heaven. Y pues bueno, mis amigos, creo que este juego nos habla mucho de qué pasaría, qué pasaría si los particulares, o sea, los... La gente normal y corriente tuviera el poder de una, o sea, mierda, 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 no lo estaba viendo. Vamos a hacer esto por acá, bien, 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 para allá, vete para tu casita. Pero bueno, este juego nos habla muchísimo de qué pasaría si un particular, una persona común y corriente, pudiera tener el poder de un país. ¿Por qué dices esto? ¿Por qué? Porque Snake es una persona común y corriente y tiene su propio ejército. Y normalmente, ¿quiénes son los que tienen ejércitos? Los países. Entonces, ¿qué puede pasar si alguien puede poseer un ejército? Pues bueno, lo estamos viendo. Pero te pone las dos caras de la moneda, ¿no? Que está diciendo, ¿qué? Que está dando la ropa, ¿no? ¡Escreve todo! ¡Escreve todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda que les dije que esto se iba a volver un desmadre, pues bueno, están a punto de conocer a su creador, todos estos señores. Nos estamos acercando al helicóptero. ¡Suscríbete al canal! Perfecto, perfecto. Ahora nos subimos a este y les vamos a dar coña a todos los que nos estuvieron acosando durante la misión. ¡Wow! ¡Qué bonito fue eso! Nunca lo había hecho. ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Tengo para todos, mis amigos. Bueno, no tengo para todos, pero pronto tendré para ti. Si estás a punto de conocer a tu creador, toma esto. Toma esto. ¿Quieres más? ¿Quieres más, mi hermano? ¡Pues toma! ¡Vamos a instalar todo lo que tenemos! ¡Vamos a instalar todo lo que tenemos! Ya nos quedamos así. Nada de munición. Vamos a ver si tenemos otra arma. Tenemos una pistolita. ¡Perfecto! ¡Qué cagado fue eso, mis amigos! ¡Eso fue grandioso! Pues bueno, vamos a ir pidiendo la extracción del helicóptero. Ah, aquí. Perfecto. Estamos cerca. Y pues bueno, lo que les decía, ¿no? Vamos a ver... Este... ¿Qué pasaría si un particular puede tener el poder de un país? Y no solo con ejército, ¿eh? Está también en el juego... Te habla de armas nucleares en poder de personas comunes y corrientes. O bueno, milicia, pero o sea, siguen siendo particulares, ¿sabes? O sea, no tienen que rendir cuentas a... Pues a nadie, básicamente. O sea, podría ser nomás a las Naciones Unidas. O... A nadie, o sea... Esta arma me encantó. Creo que fue la clave en esta misión. Pero bueno, o sea... No tienen que rendir cuentas a nadie. No deben de tener una... Este... Una población feliz. No deben de actuar bien. Y lo vemos, ¿no? Con Skull Face, que... Pues todo no le importa. Pero, o sea... Y al mismo tiempo, sus soldados... Pues no les importa con tal de que les paguen bien. Ah, de asombroso. Porque conseguimos toda la información que les quería traer al canal, mis amigos. Espero les haya gustado. Muy buena información. Y vamos a ver. ¿Qué pasa? La gente se trata de ese objetivo que está grabando. Se dice que quiere trabajar para nosotros. Habiendo con él, no parece tan malo. Parece que las personas de armas demandan que se prolongan el conflicto. Y no podía ir contra el gestión. Eso no es excusa todo lo que ha hecho. Pero sus habilidades le hacen un asunto útil. Vamos a ponerlo en buen uso. Pues bueno, mis amigos. Mucha, mucha información en esta... En esta misión nos han llenado de información para empezar a generar nuestras teorías. Díganme las suyas. Yo les diré las mías. Las que se me vayan ocurriendo. Y pues bueno, esto sería todo por este capítulo. Y en el próximo episodio seguiremos hablando de qué es lo que nos quiere decir Hideo Kojima con este juego. Pues bueno, mis amigos. Espero la hayan pasado muy bien en este episodio. Hasta la próxima. Ya saben, den like. Suscríbanse. Compartan el video. ¿Con quién van a compartir el video? Pues con tu vecino, mi hermano. Siempre tener de amigo al vecino es muy buena idea. Así que hazlo tu amigo con este gran video. Pásala muy chingón, mi hermano. Y nos vemos hasta el próximo episodio. ¡Gracias!